¿Sabes qué significa eso? ¿Que te ganas con mis besos? No, que estoy embarazada. ¿Eso no puede ser? Los nombres de Kimberly Flores y Edwin Luna siguen siendo tendencia en redes sociales. Ahora con sus publicaciones realizadas en TikTok, la controversia es el pan de cada día. Con el último TikTok que subió esta pareja, se dice que la guatemalteca está embarazada. Nosotros conocemos a la perfección el escándalo que surgió después de que aseguraron que Kimberly Flores le puso el cuerno a Edwin con el actor, Roberto Romano, adentro de la casa de los famosos. En los últimos días la pareja ha subido un sinfín de videos en los que envían indirectos a la prensa. Ellos aseguran que superaron todos sus contratiempos como pareja y que la felicidad aumentó después de que Kimberly estuvo en la casa de los famosos. Esta estrategia al parecer no les ha funcionado para nada. Pero ahora las cosas dieron un giro muy grande con el nuevo TikTok que subió la pareja. Ellos sorprendieron con este video donde imitan las voces de una pareja donde una niña le dice a un niño que está embarazada. Kimberly hace la mímica diciendo estas palabras En vez de causar todos esos jijijis, jajajas y muchos me gusta. Los señalamientos por parte de los internautas no se hicieron esperar. La pareja despertó la curiosidad de los usuarios preguntándoles Si esta era la forma de anunciar que están esperando un bebé, pero aún más se están haciendo la pregunta Si está embarazada, ¿Quién es el papá? Tal cual lo acabas de escuchar en los comentarios de este video. Muchísimas personas han asegurado que el bebé que está esperando Kimberly no es de Edwin Luna, sino más bien de Roberto Romano. Lo que sí han mencionado los internautas es que la pareja se está exponiendo demasiado. Al publicar este tipo de videos, quien también dio su polémica opinión respecto a esto fue Alma Cero, expareja de Edwin Luna. Alma reveló un momento muy difícil que tuvo en su vida. En algún momento, hace varios años, ella estuvo esperando un bebé de Edwin. Fui a mi chequeo, pues ya estaba cercano del cuarto mes. A través de una entrevista con diferentes medios de comunicación, Alma Cero recordó que por allá del 2015, Ella y Edwin estuvieron esperando un bebé, tristemente en ese año lo perdieron. Con sus propias palabras, Alma Cero dijo que ella sabe perfectamente que Edwin la quiso mucho, que él hizo todo lo posible para que ella fuera feliz. Pero aún así, en ese proceso tan fuerte de perder a su bebito, Edwin no la apoyó lo suficiente. Yo solita a salir adelante. Alma Cero dijo que sin duda alguna fue el momento más fuerte que ha tenido en su vida, que uno de los mayores sentimientos que ella no deseaba tener, era vivir la experiencia de perder a un hijo. Tristemente a ella le tuvo que pasar. En esta misma entrevista, los medios de comunicación le preguntaron acerca de este nuevo posible embarazo de Kimberly y Edwin Luna. Y su respuesta fue esta. No tengo ningún sentimiento porque esa parte ya no me corresponde. Este fue El Moro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.